buenos días hoy estamos aquí después de unos días sin poder subir vídeos porque realmente no me sentía nada bien y este catarro que anda ahora golpeando por todo el mundo lo había adquirido y verdad que estaba bastante bastante mal de la voz y de la garganta y todavía me queda algo en la garganta pero gracias a dios que estamos aquí de nuevo de vuelta en el canal y hoy les traigo una una reseña maravillosa de un perfume que acaba de llegar a la colección y les estoy hablando de esta preciosa joya salvatore ferragamo uomo les estoy hablando de una joya maravillosa algo he estado probando lo en los últimos días y de verdad me ha dejado impresionado es un perfume de la familia olfativa ámbara maderada para hombres el cual para mí es unisex el cual para mí puede usarlo cualquier mujer cualquier hombre porque la la contextura del o sea de lo que está hecho realmente de sus notas esa fragancia que pide cuando tú lo aplicas en tu piel o en tu ropa verdaderamente se va por encima de muchos estándares cuando usted toma este perfume y lo espraya lo primero lo primero que usted va a sentir en él es ese dulzor agradable nada invasivo ese dulzor que para mí tiene que ser esa esa conjunción entre la batonca y él y el cardamomo que es algo pero es maravilloso maravilloso este olor es de la familia olfativa como les dije amaderada ambarada se lanzó en el 2016 el creador de esta maravillosa obra también tiene el creador de muchas maravillosas obras incluso del perfume más vendido sobre la faz de la tierra les estoy hablando nada más y nada menos que de alberto murillas y lo hizo en conjunción con aurelin y char no sé si pronuncié bien el nombre y los apellidos pero entre ellos dos estos dos perfumistas crearon este este perfume para salvatore ferragamo en las notas de salidas tenemos el cardamomo tenemos la pimienta negra la bergamota en las notas de corazón tenemos notas dulces ambroxan flor de azahar del naranjo y en las notas bases tenemos el abatón calzándalo la madera de cachemira es de las de las mejores de los mejores perfumes gourmand que usted puede percibir en la perfumería por es un perfume de diseñador bien pero bien barato esto me costó cerca de 60 dólares no es nada caro para el para el jugo que lleva adentro para ésta como decirle para la conjunción que hay aquí de notas y esto que nos da que nos ofrece lo que nos ofrece verdaderamente este perfume no es nada pero nada caro y para y lo recomiendo totalmente para tu colección porque es algo que te va a servir verdaderamente en los tiempos de primavera de otoño y de invierno es un perfume que va a darte ese esa calidez que busca uno en la perfumería cuando está en estos tiempos de donde las temperaturas bajan y suben en su salida cuando usted lo espraya usted va a sentir el olor a ese a ese postre italiano que se llama tiramisú es un olor riquísimo usted va a enfrentarse a un pastel de frutas con una base de café aunque en sus notas no está expresado el café y el olor el olor que queda al pasar al pasar esta esta primera vez que usted lo espraya cuando pasan algunos minutos quizás una hora ese olor a café ligado con el tiramisú va avanzando y va a cambiando a va haciendo un cambio al olor a la pimienta y a ese olor a gomitas dulce a esas gomitas que estamos acostumbrados a que los niños nos pidan que son esas gomitas dulces ese olor muy pero muy agradable un olor muy sabroso algo que al olfato femenino cuando usted se lo aplica se lo digo por experiencia propia el olfato femenino enseguida va a resaltar donde quiero que usted llegue porque además él va a estar proyectando alrededor suyo alrededor de dos horas en un lugar donde usted se encuentre él va a estar proyectando cerca de metro y medio cerca de metro y medio le estoy hablando con base lo experimentado y verdaderamente cuando usted llega al lugar donde usted va no sea una cita un restaurante una reunión social donde usted esté usted va a percibir rápido que usted no es que va a ser el centro del lugar pero si al olfato femenino todas las mujeres tienen que voltear la cabeza por donde usted pase o donde usted esté porque este olor a tiramisú jala mucho pero muchísimo al olfato femenino que puedo decirles más la proyección es súper agradable cerca de dos horas metro y medio tiene una duración en mi piel de más de ocho horas entre ocho a diez horas hay personas que dicen que le dura menos hay otros que le dura más realmente sabemos que esto es un problema del ph muchas veces no nos hidratamos bien muchas veces no usamos una crema de base con base de vaselina que es la que impide que el que el que los que los poros absorban por completo el el aroma del perfume y después no lo dejen salir es para mí totalmente unisex si si usted la prueba y se la da a probar a su esposa o a su novia usted se va a dar cuenta que es totalmente unisex totalmente unisex quizás muchas mujeres te digan que es un perfume de mujer y no de hombre puedo darle un tip con el que les aseguro que van a que ustedes van a estar muy contento con él si ustedes en su colección ya lo tienen o están pensando en adquirirlo y ustedes quieren construir un aroma que sea el aroma suyo propio el otro día hice una hice una hice una liga o sea un layering y les gustó a muchos suscriptores y me me recomendaron que si quería que explotara más esto para que las personas puedan dentro de su colección todo el mundo pueda crearse su propio perfume crearse su propio aroma crearse un aroma donde donde quiera que usted llegue nadie va a oler a lo que huele usted y usted va a ser el centro donde quiera que llegue bueno pues aquí lo tenemos usted va a tomar un dicán se va a tomar un dicán y usted va a aplicar este perfume salvatore uomo ferragón uomo usted va a aplicar otra tercera parte de savage el eau de parfum que todos sabemos que es una bomba de ambroxan y le va a aplicar si tiene en su colección estos tres perfumes le estoy recomendando que va a ser una bomba de cumplido donde usted llegue y usted le va a aplicar el otro el otro tercio del blues de chanel el eau de parfum cuando usted une estos tres perfumes estas tres fragancias cuando usted las une cuando usted las une estas tres fragancias salvatore uomo el savage y el blue de chanel usted está creando una una verdadera bomba de fragancia porque el dulzor que no es empalagoso del uomo más el ambroxan de el savage más las notas tan maravillosas que tiene el blue de chanel cuando se unen los tres hacen una bomba es una fragancia maravillosa que les aseguro que cuando ustedes apliquen este layering o lo tomen un un dicán y las estén ligando las tres yo les puedo asegurar que donde quiera que ustedes vayan van a ser el centro todo el mundo tiene que voltear la cabeza por proyección por duración y por aroma un aroma súper agradable un aroma súper riquísimo que va a ser el centro donde quiera que usted llegue este es mi tip final les estoy pidiendo que si les gustó el vídeo le estén dando like activen la campanita para que youtube le avise de próximos vídeos compartan el vídeo para así hacer una comunidad más grande de perfumería de las cosas que nos gustan y recordarles siempre lo que siempre recuerdo al final recuerden que oler bien no es una opción es una necesidad que tenemos todo ser humano de donde quiera que vayamos estar y traer un olor sabroso un olor que pueda que todo el mundo nos recuerde donde quiera que lleguemos les doy gracias por la atención prestadas en este vídeo que dios me los bendiga y hasta el próximo vídeo vale